Estar en un mundial, formar parte de un mundial, yo creo que es algo maravilloso. Por ahí yo creo que lo más importante es hacer un lindo mundial, hacer las cosas bien, y dejar el nombre del Ecuador en alto, el grupo de Estados Unidos. Por ahí yo creo que se ha formado una linda familia. Esperemos que las cosas se den, poder hacer un buen mundial, que es lo que buscamos. Hacer un buen mundial y ayudar a los más lejos. Yo creo que a medida de lo que va pasando el tiempo, vamos demostrando más cosas, nos exigen mucho más. Yo creo que ahora, en este mundial, venimos con un sueño de hacer un buen mundial, de hacer las cosas bien y de llegar muy lejos, que es lo que buscamos. Nosotros hemos conversado, hemos decidido dedicarle este mundial a Chucho, porque sabemos que con muchos goles de Chucho, pudimos lograr el sueño de clasificar al tercer mundial. Por eso hemos decidido que este mundial va dedicado para Chucho.